Nosotros, Rito Cayetano González, él es un trabajador de toda la vida. Cuando te preguntábamos, Rito, decías, yo vivo de changas. Buenas noches, gracias por venir. Bueno. Yo vivo de changas. Sí. Y estuviste en estas filas de ANSES, te anotaste y te aceptaron. No, no, no me aceptaron. Ah, no te aceptaron. No, no. No porque tengo una, el IFE anterior de 18 mil pesos, este, el banco BBB me ofreció una tarjeta de 15 mil. ¿Entiendes? Y consulté con mis compañeros y me dijo, bueno, aceptar. Y yo esa tarjeta la mantengo cuando mi señora cobra el IFE. Entonces pago. Y la tarjeta esa distribuimos en el supermercado, algo para comer. Y mi trabajo es cortar pasto. Y también tengo una máquina de hacer churras, churras, salgo a vender. ¿De eso vive hoy? Vivo hoy, sí. Sí. ¿Cuándo fue su último trabajo formal? ¿Cómo? ¿Cuándo fue su último trabajo formal? Y hace, en la época de los militares, trabajé en vigilancia privada. Y, pero, vendieron la empresa y me pidieron, ¿cómo se llama? Donde me hacen el descuento de ANSEI. Pidieron y no tenía aportado nada. Trabajé como cinco o seis años. Así que de ahí, nunca más trabajé en esa, así, dependencia, así, bajo patrón, ¿no? Digamos, en blanco. O sea, prácticamente, o sea, por ejemplo, toda mi vida. Durante toda mi vida, usted nunca tuvo un trabajo en blanco. No, no, estuvo eso y, bueno, lamentablemente no me pusieron en el sistema. Así que, bueno, me sentí mal y entonces por eso trabajé por mi cuenta. Soy una persona que trabajé en varios lados. Trabajé en la AMIA, trabajé de vigilancia. Y hoy, cuando usted dice, bueno, me compré la máquina de churros, hago los churros, si no vende, un día yo... No, no, no. Y, bueno, me arreglo con lo que tengo. Me arreglo con lo que tengo. Y yo pensaba que esto me iban a dar, estos 45 mil, digo, pero me dice, usted tiene tarjeta de crédito. Pero si son 15 mil pesos. Me preguntaba, ¿cuánto gano por día? Y yo, si trabajo, tengo. Yo hago un corte de pasto, una poda de árbol y, bueno, dos mil, tres mil pesos. Pero hoy, para hacer una comidita sencilla, necesita ese dinero. Dos o tres mil pesos. Perdóname la indiscreción. Rito, ¿cuánto juntás hoy por día? Vos vivís así, al día. Sí. Y sí, mirá, hoy no trabajé. Hoy no trabajé porque no tenía. Pero ahora este fin de semana pienso trabajar, pero vamos a ver si me da la tarjeta esa, porque no tengo deuda con el banco, pero cuando voy a ponerla en el mercado me dice que no. No se responsabiliza el emisor de la tarjeta, ¿no? Así que si no, mañana le doy de va. Y bueno, pediría alguno. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo gente para pedirle, pero yo tengo que devolver. Y si no tengo para devolver, ¿cómo voy a pedir? Tengo clientes que voy a cortar el pasto y ganan 120 mil pesos por mes. Y tiene 30 de alquiler, y tiene la luz, y tiene el gas, y me dice, están todos iguales. Y entonces le digo, ¿qué dejas para mí? Ahora esta gente, me chocó mucho lo que usted dijo, que estos que están empleados tienen un bono de 30 mil pesos. Y nosotros, yo no quiero que me regale nada, pero que haga un trabajo. Porque si usted me contrata mi trabajo, yo voy y trabajo. ¿Me entiende? Y no tengo que andar como un mes. Lo que pasa es que se supone que este bono de 45 es para personas. ¿Usted recibe algún otro plan? No, no. No. No, no tengo. Natalia, ayúdame. Pero se supone que entonces debería poder cobrarlo. Mirá, lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy justa. Yo, la verdad que, el compañero trabaja. Es un trabajador de la economía popular, que yo explicaba hoy. Son un sector que claramente ni las organizaciones sociales llegamos porque no tenemos la capacidad de organizar a tantos compañeros que quedaron excluidos del mercado, que claramente todas las veces pone por prioridad al dios dinero y no a la persona y al bien común, ¿no? Yo soy muy crítica de eso. Yo creo que nosotros pusimos muchos requisitos para poder acceder a esto cuando veíamos que había mucha necesidad. Me enojó mucho también ver las filas largas en distintos ANSES. Está bien, pero ¿por qué el señor no puede cobrar si no tiene un trabajo pico? Pará, yo te explico. O sea, esos requisitos no se le pone a los que cobran subsidios como el dólar soja, a los empresarios, a los medios de comunicaciones. Digo, esos subsidios, y eso sabe por qué, es lo que yo creo, perdón, pero, digo, tenemos una sociedad no solamente que es muy desigual, sino también la responsabilidad de lo que tienen, la posibilidad de transmitir, de hacer de que nos peleemos los trabajadores con los trabajadores. Este mal llamado plan social es mal llamado. Digo, la gente que cobra un ingreso trabaja. Yo entiendo, pero acá hay una situación. Trabaja y nos hacen pelear entre nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Una compañera que está trabajando en un comedor comunitario, que le pone el cuerpo todos los días en ese comedor y se organiza, cobra 40 lucas porque se organiza y todo el tiempo están cuestionando. Entonces, cuando nosotros generamos un ingreso para gente que realmente la pasa mal, están diciendo, no, mira toda la plata que destinan acá, esto va a generar inflación. Digo, siento que nos vamos en la discusión política y acá tenemos a Rito. No, 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 porque yo te quiero ir de fondo. No, pero, un segundo. ¿Sabes qué pasa? Es que nosotros estamos discutiendo el problema de la pobreza, entonces nunca vamos a discutir el fondo real, que es la riqueza, que es que los jueces ganen 2 millones de pesos cuando el compañero no puede cobrar un bono de 45 lucas. No sé por qué no puede, que eso es lo que quería que vos me explicara, que sos una de las promotoras del pedido de este bono. Por eso, yo estoy diciendo que nosotros tenemos que ser fuerte con los fuertes y no fuerte con los débiles. Eso es abrazar, decir, bueno, tiene que haber muchas menos restricciones para la gente que necesita. Rito, ¿qué te dijeron, Nancy? ¿Por qué vos no podés cobrar? Si no tenés un trabajo fijo, no recibís otro plan social, ¿por qué no te cabe este bono? Y por la tarjeta de crédito que tengo. ¿De crédito o de débito? De débito, no, de crédito, porque eso me da el banco, ¿me entendés? Y una vez que me mandan por correo, bueno, voy a bono y me vuelven a rehabilitar la tarjeta. Entonces yo digo, ¿cómo? Me dieron la tarjeta también para cobrar el IFE, vence el 2028. ¿Para qué voy a gastar un plástico en eso y si no me da? Ahora yo digo una cosa, disculpe, ¿no? Entonces tiene que agarrar a un indigente realmente que vive bajo el puente, venir, llevarlo allá y darle la plata a esa. Porque hoy en la feria tengo muchos amigos y tienen ese, ¿cómo se llama? El mercado... Mercado pago. Mercado pago. Y el que tiene mercado pago tampoco. Y ahí dice, la de ANSE me dijo de información, me dice, mire, yo no me voy a poner a discutir con usted porque esa es la cláusula que vio el gobierno. Claro, y si alguien decreta eso es porque es así. A mí me decepcionó vio porque digo, realmente necesito, yo no digo, y yo ahora estoy representando a muchos compañeros y... Sí, sí, vengo, las filas son infinitas. Que están en la misma situación que yo y no pueden, pero yo agradezco por darme la oportunidad de poder decir. Porque antes hacían una mesa y traían siempre gente de nivel alto, ¿me entendés? Un abogado, gente de... Pero nunca agarraron a un hombre que va a trabajar a las cuatro de la mañana el tren que va colgado ahí y traerlo y sentarlo. Porque esa persona dice la verdad. Porque yo lo vivo en carne propia. Esta chica me dice, ¿qué le pasa, Rito? No, le digo, tenía un proyecto, le quería comprar zapatillas a mis hijos. Una zapatilla vale, no sé, 10, mil pesos, 7 mil pesos. Y bueno, y se fue. Y bueno, pero yo tengo que seguir trabajando. Yo en pleno invierno me levanto a las 3, las 4 de la mañana, hago 10, 15 docenas de churros y salgo a vender. Y lo vendo muy barato, lo vendo a 500 pesos la docena. Y yo hoy le vendo churros y usted mañana me compra. Porque usa mercadería primera, ¿entiendes? Porque así uno tiene, se promociona con el cliente mismo.